Hola amigos, hoy en Todo Manualidades vamos a hacer una serpiente de papel. Si quieres ver cómo se hace, quédate hasta el final. ¡Dentro vídeo! Para hacer la serpiente utilizaremos un papel de 21 x 21 cm. Lo primero que haremos será doblar en oblicuo y marcar. Ahora abrimos y cogemos cada uno de los picos y nos lo llevamos hacia el interior. Primero uno, vamos colocando, marcamos y ahora hacemos lo mismo con el otro. Nos lo llevamos hacia el centro, colocamos bien, vamos ajustando y marcamos. Volvemos a repetir. Nos llevamos los picos hacia el centro, colocamos, vamos ajustando, que quede lo mejor posible. Y ahora lo mismo con el otro pico, nos lo llevamos hacia el centro y ajustamos. Ahora en la parte superior hacemos lo mismo. Cogemos los picos y nos lo llevamos hacia la línea central, hacia el centro. Eso, vamos colocando bien y marcamos. Y hacemos lo mismo con el otro pico. Nos lo llevamos hacia el centro y marcamos. Ahora, doblamos el papel y ahora marcamos. Lo siguiente que vamos a hacer es un pliegue. Para ello nos vamos a ayudar de las marcas que tenemos ya hechas. Ahí, vamos ajustando a esas marcas. Y ahora, doblamos y nos sale un primer pliegue. A continuación, doblamos hacia abajo. Esto me va a servir para marcar la línea por la que después voy a trabajar. Abrimos. Metemos hacia adentro el papel, poco a poco, y vamos ajustando. Y ya tengo un pliegue. Ahora hacemos lo mismo, doblamos, en esta ocasión hacia arriba. Abrimos. Metemos el papel hacia adentro. Y tenemos otro pliegue. Ahora voy a hacer pliegue directamente, sin marcar. Cuesta un poquito más. Pero ya tenemos otro. Y ya hacemos el último pliegue. Bueno, pues ya tenemos hecho el cuerpo de la serpiente. Ahora nos vamos a ir a la cabeza. En este caso, doblamos. Y como me está costando, voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Girar y marcar ahí abajo. Esto me facilita el poder plegar. Bueno, pues vamos acomodando poco a poco. Eso, que quede bien. Y ya tenemos hecha la cabeza. Ahora, metemos la punta del papel hacia adentro para hacer la boca. Bueno, ahora con un rotulador voy a pintarle los ojos. Primero uno y ahora el otro. Y también le voy a poner la lengua. Para ello voy a utilizar un trocito de papel rojo y pegamento. Lo pego dentro del hueco que ha quedado en la boca. Y de esta forma, pues ya tenemos hecha nuestra serpiente de papel. Aquí la tenemos. Pues ya sabéis, animaros y hacerla. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y deja tus comentarios. ¡Nos vemos!